Saludos, mi nombre es Manuel Martínez, soy el dueño de estos vehículos Hot Rod. Este que está aquí a mi izquierda es un Ford 1930 Coupé Hot Rod. Es un carro, la lata original Ford del 30, Henry Ford. Tiene motor Ford 429, Supercobrayé, 4 para adelante. Está hecho totalmente en Puerto Rico. Esto no es kit car, es un carro original. Está chopeado 3 pulgadas la capota y está lo que se llama Channel, que es que se subió el piso para que el carro se vea más bajito, otras 5 pulgadas. Que a mi derecha, esto es un Plymouth 1931, también la lata original de aquella época. Es un carro convertible, un modelo PA Coupé. Tiene motor 331 Gemi, que es el 53, es un motor modificado también, adaptado a la carrocería. Y todo el powertrain del carro es Mopal. Y de nuevo, original, lata 1931. Ese carro estuvo en el Quemando Fiebre World Show. Estuve en display durante dos semanas allí. Y muchas fotos que tomó los espectadores, aparte de que se disfrutaron el show en su totalidad con el resto de los carros que había en exhibición. Espero que hayan disfrutado el Fiebre de la Semana directamente desde Aguadilla.